Desde el año 2007 que vio el alumno la primera generación, pues fíjate, en el mercado español se han vendido cerca de 125.000 unidades. Es uno de nuestros cuatro pilares importantes junto con el Tucson, el Kona y el i20. Y yo creo que todo lo que innova, tanto en diseño como en tecnología y sobre todo en eficiencia con la incorporación de la hibridación de 48 voltios, va a hacer que el i30 siga siendo un referente dentro del segmento C, con las tres carrocerías, con las versiones N-Line y con un equipamiento a la altura de cualquier modelo del mercado. El i30 anterior era, podemos decir, un pelín anodino. El i30 nuevo con este cambio y con esta nueva parrilla y este nuevo frontal, yo creo que pega un salto mucho más a un vehículo emocional, un vehículo mucho más agresivo y un vehículo con mucho más empaque que el modelo anterior. A nivel interior, mejoran los materiales, mejora la innovación tecnológica con incorporación de nuevas pantallas, de nuevos materiales, como digo. A nivel motorizaciones, como he comentado, incorpora hibridación 48 voltios, que redunda en un ahorro de combustible y un ahorro de emisiones entre un 7 y un 10%, con lo cual nos encontramos con un modelo que, como he comentado, yo creo que va a seguir siendo un referente dentro de un segmento tan competido como es el segmento de los vehículos compactos. Yo creo que somos la única marca en el mercado que incluye 48 voltios, híbridos puros, híbridos enchufables, eléctricos y, por supuesto, nuestra pila de combustible de hidrógeno en el Nexo, que es otro vehículo que en España se comercializa, pues desgracia no se vende mucho porque no hay infraestructura, pero demuestra la capacidad tecnológica y el compromiso de Hyundai con el medio ambiente. Pero somos una marca muy comprometida con el medio ambiente, pero la gama i30, igual que el i20 que presentamos hace escasamente un mes, incorporan vehículos tan emocionales como son las versiones N, por lo cual nos preocupamos mucho por la ecomovilidad, por la movilidad sostenible, pero sin olvidarnos de los vehículos emocionales. Yo confío que nos veamos regularmente, que podamos seguir haciendo presentaciones presenciales como en esta que nos encontramos del i30, pero sí, va a ser un año, yo creo que, como digo yo, va a ser un bendito año con mucho trabajo porque, gracias a Dios, vamos a tener muchas novedades en modelos, en motorizaciones, en tecnologías, que iremos contando a todos vuestros oyentes y televidentes.